Emiliano Zapata, a 100 años de su muerte. Malaquías Amelia de Jesús Robles, también conocida como Amelio Robles Ávila, nació el 3 de noviembre de 1889 en Zumpango del río Guerrero. Amelia fue una niña de campo, pero no una niña pobre. Fue educada bajo el catolicismo como toda una dama refinada del siglo XIX. Sabía lavar, planchar y coser, pero desde muy temprana edad demostró sus habilidades montando, domando y lazando caballos, resaltando el dominio que tenía con las armas. Amelia no quiso engrosar las filas de las soldaderas. Ella no quería andar cuidando hijos de nadie ni confortando sexualmente a los compañeros. Se cortó las trenzas, cambió una A por una O y pasó a convertirse en lo que siempre había querido ser, un hombre. Su nueva identidad no necesitó de cirugías estéticas ni tratamientos hormonales. Solo tuvo que usar un bisturí imaginario para cortar los prejuicios de un montón de machos bigotones y sombrerudos que andaban haciendo la revolución. A sus 23 años de edad, se enlistó en el ejército de Emiliano Zapata, el Caudillo del Sur, logrando obtener el respeto y temor de los militares. Para todos, era el coronel Amelio Robles y no permitía que lo llamaran de otra manera. Vestía y actuaba como todos los hombres de esa época. Después de haber estado en el ejército zapatista, se presentó ante la jefatura de operaciones militares de Guerrero y estuvo al frente de 315 hombres y, de esta manera, logró el indulto del gobierno carrancista. Amelio participó en más de 70 incursiones militares, sin embargo, su batalla más ardua fue la cultural. Una lucha silenciosa y lenta, cuya gran victoria fue convertirse en varón, negando su anatomía de mujer. El coronel Amelio Robles recibió la condecoración al mérito revolucionario y, en 1970, fue oficialmente reconocido como veterano de la revolución e ingresó a la Legión de Honor Mexicana. Amelio murió en 1984, siendo la primer mujer transgénero reconocida con grados militares. Emiliano Zapata, a 100 años de su muerte.